El matrimonio perfecto, el suero de vitamina C Super C y el protector solar Second Shield. Ya que el suero de vitamina C Super C te ayuda a proteger tu piel de los radicales libres que causan envejecimiento prematuro. Y el protector solar Second Shield te va a ayudar a protegerte de los rayos ultravioleta que causan manchas en la piel. Con la unión de ambos vas a poder no solo retrasar el envejecimiento, sino además reparar los daños existentes en la piel. Para adquirirlos los puedes hacer en pierina.net o en el enlace de este video.